Continúo con el tema Navidades con el COVID a la mesa. Quiero con estos vídeos ayudar a entender los fenómenos emocionales que hay debajo de lo que está pasando con las posiciones COVID para que la paz que queremos en Navidad y el resto del año sea auténtica y no está poniéndonos lo fácil el bichito. Bien, primer plato. Las posiciones ante el COVID, los posicionamientos concretos ante el COVID son un reflejo de posiciones hacia las figuras de autoridad. La posición emocional hacia la figura de autoridad es, como todos los profesionales que trabajamos con grupos y personas, muy importante. Representan los padres, las normas, hemos vivido un periodo infantil de mucha dependencia, todos como niños, y los jóvenes han necesitado sentirse libres, sentirse ellos mismos. Eso ha generado muchos conflictos emocionales en los jóvenes, las normas. Ante la norma, ante la figura de autoridad, caben posiciones rebeldes, distantes, confrontadoras, que en este caso tienen unas consecuencias dramáticas sanitariamente y caben posiciones aceptadoras, cumplidoras y demás. Las posiciones cumplidoras emocionalmente pueden llegar a los elementos de sumisión a las figuras de autoridad y no ser uno mismo, emocionalmente, no en el plano del COVID. Lo que quiero es ayudar a entender lo que subyace bajo las posiciones, me vacuno, no me vacuno, me lo creo, no me lo creo, confío, no confío, para entender lo que está pasando debajo del conflicto que vamos a tener en la mesa, en muchos lugares, en muchos hogares, en estas Navidades, para que podamos entender y empatizar con el fondo de las personas del conflicto y no destruir la convivencia y la comunicación.